qué tal amigos cómo están bienvenidos a su programa rodando por la vida un programa de bikers para bikers y es un honor para mí poder estar en esta producción realizándola y bueno hay muchísimo pero muchísimo que platicar así es que empezamos el punto crítico presenta rodando por la vida con carlos trejo un programa de bikers para bikers con los mejores tips y anécdotas de los motoclubs vampiros iscali y nueva era rodando por la vida con carlos trejo presentando a los titulares oficiales de este programa bueno tengo aquí al vampiro mayor al drácula de cuatitlan iscali como estás compadre bien bien carlos un placer estar aquí de nuevo transmitiendo para ustedes con un placer tenemos aquí a mi compadre bienvenidos el día de hoy para un excelente programa está bien empezamos ya tenemos un pinche desmadre y el varas que nos regaña oye tenemos invitados y los invitados aquí a mi izquierda tenemos a marta martita de dónde eres cuéntame bueno yo vivo acá por zapatitlán está lejos bien cerquita pues qué más les puedo decir les diga nuestra historia biker ah pues tengo 3 años 3 años este ya rodando aquí cuantos 3 años es poquito pero pues me ha gustado todo este ambiente qué padre hay mucho que platicar entonces contigo mi comadre hola carlito ya no le pegues este cabrón yo te lo tengo que decirlo trabajando por teléfono y nada más se oía el pobre mi compadre no en la cara no en la cara no porque eso vive mi compadre no yo lo trato bien yo lo dejo venir aquí cada ocho días pero ya sabes 3 meses de que lava, tapea y todo claro, si no es el quehacer no sale eso es el aire quiero comentarles porque si no me están regañando sobre todo el bar quiero decirles que hubo unos comentarios ahí de un tipo, ¿cómo se llama? el que decía que el baquero bueno primero vamos a dejarlo así vamos a dejarlo primero yo no lo he invitado, no lo conozco, no tengo el gusto de conocerlo y en este programa viene gente seria, gente que sí realmente rueda y gente que realmente se sube a una máquina y sabe cómo es el rollo este yo conozco a un chingo de vaqueros pero para mí el único, el verdadero, el verdadero vaquero es el de Pocitlán, Iscali un tipo y un compadre que tiene toda la vida rodando entonces nosotros no necesitamos de gente que dice que viene que hacernos el caldo del road o del rating porque la neta discúlpame yo no te conozco no sé ni quién carajo seas, no sé ni de dónde ruedan y eso me cae desgraciadamente a ver que cualquier cabrón que se pone un chaleco ya se cree motociclista, se cree biker entonces aquí únicamente viene gente que realmente vale la pena gente que realmente rueda y bikers que realmente son bikers o sea, nuestro lema es aquí somos bikers, no payasos terminando mi comentario y espero tener gusto conocerte digo yo no tengo ni idea de quién sea que para variar volviste a cagar a la gente lo estoy haciendo decentemente paras paras estoy haciendo decentemente pero bueno hay muchas cosas que comentar qué onda, qué hubo de eventos este fin de semana hubo varios, hubo este aniversario de Chiludos acá por Iztapalapa ¿qué tal estuvo ese? no fui yo, fui a otro, fui al de Tepozotlán no, es que ese ya no se agarraba bien lejos estuvo la concentración de Bullbiker en Tepozotlán y el cumpleaños de Salsa Borracha ah, que por cierto a mi compadre el diablo le robaron todo en la moto casco, chamarra, chaparreras, guantes pues la neta bien merecido hasta la infinidad se la robaron bien merecido por andarse metiendo pero es una cosa eso es lo que yo siempre he dicho mi compadre Salsa Borracha lo estimo, lo quiero, lo respeto Dani es más, Danet me quito el sombrero en Tepozco Daniel Salsa Borracha pero no chingues, papay, póntelo pero porque si hay un pero bueno, ¿de qué puedo hablar? ya me hiciste este cabrón no, no, sigue ya conoces su mirada sí, güey como las mujeres ¿haces algo más? Carlos sí, sí, sí Carlos no todas, ¿eh? no todas nada más las mujeres de mis amigos no, no, no te voy a decir una cosa ese es el problema desgraciadamente ese es el problema de que llega mucho pinche piojosa a los eventos puro pinche ratero que nada más llegan y desgraciadamente uno uno les abre las puertas pensando que que lo el todo mundo va a llegar y y desgraciadamente se cuelan esa bola de piojoso pinche rateros mugrosos que únicamente van a ver qué chingados te roban esa gente se hay que romperles el hocico a esa pinche gente se hay que romperles la madre para que se les vuelva a quitar los pinche rateros es verdaderamente muy molesto que uno vaya a un evento y era lo que habíamos dicho que existan las cartas por la Secretaría de Seguridad Pública selladas porque así cuando hay un evento cumpleaños evento lo que sea están las patrullas allá afuera de hecho en Tepozotlán hubo patrullas estuvo rodeado de patrullas hubo patrullas pero no faltó la rata se robaron tres cascos y una chamarra de hecho de dos cascos eran de un motoclú locos biker y estaban dando hasta recompensa por la entrega de los cascos digo desgraciadamente esa pinche bola de piojos pero sabes que es lo bueno de todo esto compadre que ya son menos si cada vez son menos ya ahorita hay muchos eventos que ya estamos saliendo con números blancos ya no hay problemas de broncas ya no hay problemas de insultos ya no hay problemas de falta de respeto ahorita hasta donde yo me enteré había como cuatro o cinco que fueron detenidos ustedes del reclusor por robo por amenazas porque le quitaron el chaleco un chamaco en ese momento reportó el robo los detuvieron y al reclusorio si sabes que que además es muy desagradable que por ejemplo se da mucho en la Harley dejas tu moto te roban el tapón del aceite no eso es lo clásico regresas ya no tienes tapón ya no tienes algún complemento cualquier emblema que traiga porque el gas el tapón también el de arriba el del medidor que se lo sacas a la Ruff King lo que vale vale más de cuatro mil el tapón y de volada lo sacan eso vale tu bocita de plástico para irte pero no se vale porque cada rato pero esa es la culpa te vuelvo a repetir esa es la culpa de uno este programa está abierto para eso para que ustedes sepas donde pueden ir a rodar ese evento nosotros no lo recomendamos los que hemos recomendado aquí en Rodando por la vida todos han sido números blancos ningún robo ninguna falta de respeto han sido perfectos bueno es que y eso también y vamos a ser claros también eso tampoco va a ser una garantía pero si se conjuga este el que podamos eh invitar o o al público a eventos donde los organizadores están haciendo su papel como organizadores exacto están buscando en los apoyos de las autoridades y todo entonces estamos hablando de que ya hay una garantía ya podemos considerar que es incluso un evento que puede ser familiar así es es correcto esa es la idea ya todas aún llevo la de piojos de mugrosos ya empezarlos a barrer a quitar lo que me ha dado también mucho gusto es que ahora esos eventos masivos ya si te diste cuenta como ya sacamos a la luz pública que esa gente estaba cobrando hasta 50 mil pues por llevar esas rodadas se empezaron a acabar si se dieron cuenta ya no hay rodadas así masivas no, no se han dado no se han dado porque obviamente sacamos a la luz de que esa gente estaba cobrando hasta 50 mil pesos con su esfuerzo con su trabajo y todavía ustedes terminaban en un problema caía la moto salían heridos cualquier cosa esa gente tranquilamente se decía ojo de hormiga entonces que bueno que de alguna forma estamos poniendo el granito de arena para que nuestro ambiente que es parte de nuestra vida parte de nuestra historia se pueda llevar a cabo una rodada sana una rodada maravillosa ya se ha limpiado todo lo que si está derogado en nuestro programa son todas las plantas todas las plantas que regresen que vayan todas así es de poleas si de las poleas de las que pasan por toda la banda esas están derogadas eso está prohibido tocarse aquí bueno ya me voy no me hubiera dicho que me fueran que no me querían ya salió fácil lo que me conviene y me voy y me voy y echa el cable candela a la esposa yo tengo yo tengo mi queja wey no mames un pedo y charlas a perder para que llegue un pendejo este enamor hijo cuando si está de la brega o el que le dice no lo que estás haciendo está mal valórate que chingado y tengo un pendejo como mi sobrino wey pinche lobo no 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 le bailaron le hicieron un privado le bailaron y ya se quería casar con ella no 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 ya vive con ella wey ya vive con ella además ahora te chingas wey y me traes tres cabrón no chingas es un pinche nosotros tenemos una anécdota así muy similar por ahí vamos a Acapulco pusimos una plantita toda la banda pasó por tres y el cuarto se enamoró se casó ya no nos habla el wey si 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 porque fue el cuarto yo no tengo la culpa que haya sido el cuarto no te voy a platicar una muy chingona yo tuve uno en casa en casa este no puedo decir pacos porque se encabronan se casa con una planta tiene un hijo pero pero bien chingón el rollo wey porque la chava es tan chingona que es un weazo y duró cinco meses wey ya los los suplementos alimenticios son muy cabrón las vitaminas todo el ácido fólico hace milagros si 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 mira si si sale no no es ácido fólico sale con cara de chinos pero bueno un solo equipo no le hace mal a nadie digo y finalmente siempre hay un rato para un descocido también yo no digo no exageres tu cabrón pero no tenemos derecho wey pero es un pecho las a perder como para que al rato lleguen y se bueno después de la intervención de ginecología vamos a hablar de motos ah bueno ya está ya pero y de psicología vamos a hablar de métodos anticonceptivos si si conoces el método de la moneda no no es una moneda en medio de las rodillas no entra nada no lo pones con la rodillita lo cierras y no entra nada no porque si te pones de ladito ya va listo ay ya lo vemos de ver así vean no oye porque era una explicación de métodos anticonceptivos ¿qué cinturón utiliza? ¿de castidad? comadre deberían yo tengo un compadre que era un chingón en su motoclub y a su vieja le puso un cinturón de castidad pero con una guillotina wey todos quedaron mudos carajo todos quedaron mudos ahí en el museo de la tortura un nuco bucal si no no cuello a la lengua cada uno no el más efectivo es yo te cacho te lo corto wey chingas madre a sudar a sudar medio cañón el asunto no bueno pues ah mira aquí ya va llegando la vaquerita yo llegué a ver aquí está a ver yo llegué desde las 10.45 y como pendeja yo esperando no te adorre no te adorre una suma una mujer honesta vale más a mi me dijo a las 10.50 entramos vela ahí está 10.50 y allá nadie me abría y yo haciéndome pipí y nadie me abre pero ya hiciste pipí no apúrate ya se me vino hasta del coraje el pichu programa apenas empieza exagérate la silla aquí tenemos el piche desmalde la neta no pues cuando me van a escuchar ahí te vas al lado de mar y de manzano cuando me van a escuchar con el desmalde que traen no pues es que yo les dije es que ya me están regañando siéntate la misma ya me dijeron que 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 me tengo que portar serio que me tengo que portar decente que 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 me tengo que portar decente serio cuando has visto que ya le tire mal pedo a alguien aquí no ya tiene como 5 minutos que no ya estoy rompiendo el récord güey oye en guanajuato ah caray que pasó este esto lo tenés ese chico no traía identificaciones subieron la foto falleció al chavo pero no traía no creo que haya fallecido nunca siempre andamos matando pero nunca no falleció al chavo pero su moto no traía placas no traía identificaciones pusieron la foto para ver si él no lo reconocía pero de hecho rebolla fue la que la subió la subió la rebolla ahí está lo que decía la rebollita la vez pasada y ella subió la foto lo importante del paliacate amarrado en la tijera ¿no? si si porque estas madres se vuelvan pero aclarando o sea el paliacate traía datos personales de él no 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 es que no traía nada y lo que ella decía lo importante de ponerlo ahí si hubiera traído un paliacate con sus datos personales y demás sabemos no hubiera acabado quizás en una fosa común que ese podría ser el destino si es que nadie lo ubica no no eso es una verdadera este estupidez es lo que te digo apenas se montan un chaleco o ganan una moto y piensan o se sienten ya supermanes y no saben la bronca en que se pueden meter hasta que no están ya de frente con el destino nos ha pasado miles de accidentes y créanme lo que hay mucha gente que se va inclusive a fosa común por no identificarlos por pinches irresponsables esa es la realidad por pinches irresponsables y si es un verdadero problema es increíble a veces que sucede pues lástima ahí en Guanajuato ojalá alguien sepa que fue lo que pasó a ver si a lo mejor podemos conseguir la foto del chico y la podemos también poner al ratito pues si nos la tienen ahí va a estar en el servicio médico yo creo que máximo 48 horas y ya pues si alguien tiene alguna foto algún dato saben algo que ahorita estamos transmitiendo en directo por el facebook pero por favor háganosla llegar inclusive vuelvo a repetir si también tienen los eventos que vayan a tener siempre y cuando estén autorizados ya por ingresos de seguridad pública para que tengan patrullas y que sea un evento porque estábamos platicando hace dos minutos pero si pero ahí en ese respecto hay que comentar yo creo que algo que podría ser interesante que bueno y ojalá hayan más organizadores de eventos independientemente de los motoclubs pero no estamos peleados con que la gente cobre y tenga un beneficio por hacer un evento el que avisa no es traidor si por hacer un evento pero hacerlo bien o sea que vas a dar porque si tú vas a hacer un evento y nada más vas a abrir una puerta de un predio vas a cobrar y pues orinen donde pueda no hay seguridad o te dejan que los precios hablando de exactamente o traigan su propio pomo cada quien y lo no tenga pasar pero además miren hay una cosa o sea si alguien organiza un evento con tiempo con las medidas necesarias va y busca las cerveceras les pide patrocinio si les van a regalar algunos cartones les van a dar sillas les van a dar carpas vamos a regresar la zona es la que les dé de calle camisetas vamos a regresar con este tema vamos a hacer una pausa no nos tardamos nada y regresamos precisamente con este tema de los eventos saludos saludos Pablo Serrano sigue escuchando rodando por la vida un programa de bikers para bikers continuamos en rodando por la vida un programa de bikers para bikers cuando regresamos aquí a su programa rodando por la vida estábamos hablando de los eventos estábamos hablando de que te quieres meter un dedo en el culo no 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 ya se lo metió a ver tu mano está buena no 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 está buena está buena la canela esa fue que preguntas tenemos que preguntas tenemos este nuestro amigo hola aguillón dice cuál la diferencia entre bikers y payas bikers es una persona que se dedica a vivir esto a la pasión una persona que rueda con respeto es un estilo más parte de tu vida y un payaso es un cabrón que se pone un pinche saleco agarra una moto y le vale madre piensan que ponerse una cerveza encima espumarse hasta la madre un cabrón que va insulta roba agrede insulta y sobaja lo que para nosotros es nuestra forma de vivir ese es un pinche payaso de hecho vamos a tener un payaso próximamente ¿no? va a venir al que cancelaron hoy ese es un ejemplo de payaso ¿no? digo la neta vaquerita ya nos extrañaba la vaquerita nos vamos a acabar la audiencia no, no está mi abuelita mi prima ya se fueron ya se fueron ya se fueron la chingada vale madre ahorita llegamos con ustedes no se preocupen ese es un ejemplo de payaso ese es un ejemplo de payaso miren yo no creo o sea sinceramente que podamos decir que este sí que este no no yo creo que independientemente de que pueda ser un estilo de vida de que nos guste de que todo sí yo creo que el ser biker más que nada va asociado a lo que es la hermandad ¿no? claro el compromiso en la carretera el olvidarnos de colores y demás y ser uno mismo esa es una comunidad biker ese es un ejemplo hay mucho pinche güey que te dice a un biker jamás se le deja solo en la carretera ¿no? ¿cuántas veces hablamos de una? te quedas y pinche abuela de mugrosos pasan les vale madre y les vale madre lo que sucede y tu casco muy pocos muy pocos contados contados son los que se separan contados así es ese es el tipo de pinches payasos que se sienten y lo que no son espérame y hay algo que también no mucha gente oye pero que habla de nuestra invitada güey tú nada más le quitas el pinche amigo nada más si no si no espérame déjame déjame con esto espérame porque esto sí puede ser interesante hay muchos hay muchos hay muchos bikers que no saben si se paran o no se paran y mucha gente tampoco sabe que poner un casco sobre el piso significa que el biker está en problemas entonces así es entonces cuando vean un casco sobre el asfalto ese biker está pidiendo ayuda de esa manera ¿sí? exactamente perdón ahora sí platícanos por favor no voy a decir no me voy a estar notando a él es que me siento como a Lolita Yala un saludo a Fernando donde yo acá ya pasé tu mensaje aquí a la de la gorra sí no es que me siento como Lolita Yala ¿qué historia? ¿qué motoclubas has estado? ¿por qué no estás rodado? ¿dónde has sido? pues no la regañes güey no la regañes para hablarle mal solamente a ella güey la única que te habla mal soy yo pero la pinche voz sexy la única que te habla mal soy yo pero se dirige a Chagüey hablamos de Martita sí maldita ahorita estuve rodando mucho precisamente con la persona que acabas de mencionar y yo no menciono los nombres no, por eso yo no menciono entonces apenas entregué mis colores también por lo mismo a ver chica ¿cómo? ¿cómo? acabo de entregar ¿qué crees? ¿qué requisito de este programa tener colores? con el vaquero biker ¿por qué? porque desgraciadamente necesitamos hermandad y hay cositas hay cositas que la verdad sí se necesitan en él o le faltan un poquito ¿por qué? porque a mí yo también me dicen vete para allá y yo voy vete para acá y yo voy yo quiero una mujer así o sea soy muy 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 entregada en el grupo entonces está bueno esto sí está bueno esto entonces en la forma de que te dejan abandonada no se vale entonces yo dije si voy a rodar yo sola con permiso te entrego mis colores y sigo yo adelante claro entonces bueno fueron fueron molestias ahorita sí desgraciadamente por haber entregado pero sí me dieron las gracias claro para haber pertenecido yo este también las voy a dar el día que yo vea a las personas las gracias las gracias las gracias ya no se las de las gracias las gracias aclaro oye yo te puedo dar colores no gracias yo te voy a dar colores ni bronca voy a rodar así ella lo dijo yo las voy a dar pero espérense porque hay algo hay algo importante hay gente o hay motoclubs que te hacen ser prospecto o su gato porque esa es la verdad durante un buen rato y todo porque tienes tú ese deseo de alcanzar esos colores o pertenecer a ese grupo a esa hermandad pero realmente nunca habíamos escuchado hablar a alguien perdón hablar a alguien de una causa de por qué entrega sus colores entonces era bien importante lo que estaba diciendo lo que pasa es que se me hace raro porque el vaquero de ahí de Cautitlán Nizcali este cómo se llama el vaquero los dos vaqueros dicen el gale y también pero no me acuerdo el nombre ah bueno pero estamos hablando del vaquero vaquero no ese es ah 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 que nos iba a subir el vaquero ah estás hablando del vaquero viker bueno vaquero viker con v de vaco de vaco de vaco yo te defiendo al compadrito yo te defiendo no huevos no es como que lo defiendes el cabrón está casado que no mame para que no me identifiquen ah cabrón o sea el cabrón está casado que no mame pero que tiene que hacer que tiene que hacer pues como o sea no entiendo entonces yo me perdí andabas con él hasta dijimos hasta dijimos hasta dijimos morita no oiga quien quería andar con él era chale te voy a decir algo mira lo que tú decías es es correcto necesariamente no hay un registro de las personas que muchas veces quieren hacer un motoclub nosotros estamos y hemos organizado a presidentes unidos somos un montón de presidentes de diferentes motoclub que fue la idea de hacer este programa entonces cuando alguien dice oye yo quiero hacer un motoclub bueno entre todos lo apoyamos cuáles son tus bases que quieres hacer que te falta que necesitas y tratamos de organizar para que esa persona sea responsable a toda la gente que traiga así es esa es la idea yo lo particular igual que vara no sé ustedes pero es muy respetable yo no necesito que alguien me lave la moto tres meses o un año para saber si es mejor o ruedo no ruedo o sea o sea eso ya es una humillación pero la culpa no es del indio sino que lo hace compadre oye compadre hay una mujer que traba la moto en playerita como que así así no se van a perder porque nos llevamos a un chingo de gente al cementerio era niña, y este y les tocó a muchos, a muchos ver el programa, les tocó ver a Mari que te vas a quedar al programa, necesito que me platiques esto, llevé al vampiro, llevé aquí a mi compadre pero violaron a la niña que poca, salió para donde esa niña dio su mal paso pero bueno es parte de, me sabes síguele, síguele ¿Por qué salió del motoclub? las causas que la dieron, el abandono que tenían por parte del presidente falta de confianza Martita saludos a su chico de Martita de Biker Amir es motogrupo a ver, a ver ese es un buen punto no, tampoco lo insultes con N es que tengo gripa de lo que pasa es que a mí me platicó que alguien le dijo que antes de poder ser un motoclub tenía que ser un motogrupo ¿de dónde se fumaron esa madre? eso sí no sé por eso es bueno y eso sí no sé precisamente estamos hablando de que no hay realmente ni información de la gente y está aglutinando a otras personas y están haciendo cosas ahorita ya voy a ser independiente ¿y por qué? pues ahorita un momentito claro a ver independientemente de lo que suceda ¿perdó? me gustaría que estuvieras con nosotros ah sí, muchas gracias así, de plano sí pero que hable con todo el cariño del mundo ah sí, muchas gracias nada más que nosotros sí vamos en nuestras rodadas son muy diferentes porque nosotros vamos a cementerios así en desembrujadas lugares así no, porque a mí me suceden muchas cosas pero ya platicamos ¿no? que van a cantinas a barques apenas mejor yo no voy a biker a BIRS vale hay con el Sergio Carte dice que ya te tienes y sientes ¿qué tienes? está padre porque te digo bueno a lo que voy es que cada motoclub tiene ciertas filosofías sí por ejemplo en el caso de los casa que ya les tocó a mis compañeros nosotros hacemos mucho las rodadas a cementerios a casas embrujadas haciendas todo ese tipo de cosas no somos tanto de ir a un evento te consta de que me sienten en una moto me pongo hasta la mano que es válido digo para la gente es válido sin embargo por ejemplo también hacemos nuestros reventones somos un pinche reventones de poca madre ¿no? y haremos unos rock and roll chingoncísimos pero siempre sobre la línea del respeto por ejemplo yo sí lo digo muy abierto por ejemplo rodadas que he hecho muy largas por ejemplo con el Varas a él yo le he aprendido mucho lo digo del serio totalmente hay muchas cosas y lo consiguieron un gran biker por todo lo que sabe y lo más chido es que lo compartes después no pases el cheque después lo compartes este me tienes al borde del llano yo lo sé yo lo sé pero me tengo que ganar esa lana pero lo compartes pero no vienes con la intención de la humillación del sobajar de la cera a la gente menos para que en un momento dado puedas matar tus hijos ¿no? pues déjate eso o sea o sea eso te habla también pues de que esa persona que está accediendo a todo eso para lograr otra cosa también de alguna manera que tanto sea dispuesto a llegar exacto pero no solo eso o sea estás teniendo gente autónoma este ¿cómo se llama? autómata o sea no 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 gente que realmente esté exactamente o sea o sea sí y si yo voy a estar aguantando gritos este que me estén humillando y todo para poderme poner un chaleco pues ya ya estoy mal ¿no? ¿por qué? porque voy a entrar a un grupo donde en teoría todos vamos a ser hermanos pero ¿por qué primero me tienes que sobajar? ¿no? mira yo creo que mucho también yo creo que cada motoclub y es válido que cada motoclub tenga sus usos y costumbres mira Hugo yo no digo que sea malo de los prospectos pero yo digo que un prospecto un prospecto más bien un prospecto más bien tiene que ser alguien ¿sí? que lo estás invitando a una familia y quieres verlo ¿no? ¿cómo se comporta? si no es mala copa si va a manejar bien si no está haciendo tontería o sea volvemos a lo mismo si son usos y costumbres si yo me quiero meter a un motoclub que ese es sus requisitos y yo estoy dispuesto claro no tiene la culpa el indio la culpa no la tiene quien no la hace compadre entonces si yo estoy dispuesto a ir a eso sea que le estoy entrando y nadie me está engañando entonces más bien hay que exhortar a la gente a que se decida por un motoclub que tenga otro tipo de ideales ¿no? no estamos diciendo que hay y hay también hay motoclubs por ejemplo hay motoclubs por ejemplo como Carlos tienen su forma de rodar y a donde rodar claro hay motoclubs que se juntan por ejemplo para ir a los eventos bikers y hay motoclubs que les gusta viajar ¿no? sí nosotros casi nunca nos vas a ver en eventos realmente que nosotros nos gusta o disfrutamos más por ejemplo ir a un lugar natural a conocer o echar una acampada o cosas así ¿no? esa es la idea ¿no? ah que tenemos pendiente ¿no compadre? la organización de la primera rodada de rodando la navidad y ahí nos vas a ayudar tú ¿eh? así es oye ¿qué pasó con los demás invitados? yo me desconecté la semana pasada por temas familiares te digo que falleció mi tío el jueves y el lunes fue cumpleaños de mi padre entonces nos fuimos a rodar al estado de Guerrero estuvimos por allá y traigo unos videitos de unas turbas padrísimas ah pues ahí están maletas viejotas yo quiero dos cabronas dos para pantalla de iphone las de Guerrero son frondosas yo no pero las demás sí yo no pero las otras sí son pues en tu eslogan si se ve oye con razón bueno mira mira un favor un favor un favor para que la piche gente esa piche mugrosa la que tiene salvo en el hocico no empiecen con que mira ya se les cayó la lona tómalas todos no sean malitas no para que vean que somos acá chingos de canes si quieren ser prospectos empiecen a ganar y ahorita las vamos a volver a pegar y nos vale madres el mundo es que o sea mírense como saliste en esa moto ahora sí aplica el que lo hagan ellas ahí está y si se cae la volvemos a parar no le podemos pagar música para que le existe tenemos este y el pino mira mira vense el logan de la banquerita donde que no se llueve si no es el novio si no checa ahorita la volvemos a pegar y si se cae la volvemos a pegar nos vale madre así es que regresamos después de esta pausa comercial procedemos a hacer un cambio de estator del sistema eléctrico el motivo por el cual lo vamos a cambiar es porque no hay chispa en la bujía si bueno primera que nada procedemos con un dado 8 milímetros a quitar esta tapa que es la protección del ventilador si lleva 3 tornillitos aquí ya quitamos algunos para darle velocidad al asunto verdad ya quitamos la tapa el ventilador tiene también 4 tornillos de 8 milímetros si lo retiramos al centro nos encontramos con el magneto el magneto lo tenemos que quitar con una pistola neumática y un dado 17 solo con esta herramienta podemos liberarlo porque es mucha la velocidad que necesitamos ahorita ya está flojo obviamente si ya se retira la tuerca y retiramos el magneto de igual manera son 8 milímetros dos tornillitos que sujetan al estator otros dos tornillos largos que sujetan el cableado si y el de la señal que también son otros dos tornillos de 8 milímetros si de igual manera desconectamos de acá arriba del arnés la conexión uno son tres tres cables si muy bien y entonces aquí ya tenemos el estator en nuestra mano si normalmente hay que darle limpieza aquí aquí ya se la dimos se puede ver un poco limpio porque cuando se encharca con la misma agua y la tierra y el lodo todo esto se contamina si ahí con una brochita y gasolina ahora el armado viene siendo el mismo procedimiento no tenemos ningún problema si ubicamos bien la posición en la que debe de ir si que los cables debemos de tener precaución de que los cables van por la parte de atrás si no se fastidiarían con el movimiento con la rotación del mismo verdad entonces procedemos a ubicar la tornillería todos son ocho milímetros no tenemos problemas nada más en el largo del tornillo si debemos ubicar porque son dos para aquí y cuatro para el ventilador este procedimiento obviamente es más es más largo si por el apriete y el hacerlo bien verdad continuamos con el armado metemos los tornillos largos aquí ya debe de quedar todo perfectamente bien apretado para evitar que esto vaya a sufrir alguna alteración con el movimiento o las vibraciones si le damos un torque normal no a morir para evitar que se nos barran los tornillos si muy bien ahora el magneto ya una vez que también se limpió porque se contamina aquí cuando se llega a meter a los charcos que comentábamos guarda mucho mucho polvo y mucha tierra y le evita a que lea al 100% a cada uno de los embobinados si mucho cuidado para cuando armemos aquí hay una media luna que es una guía y aquí aquí nos marca la guía en la cual debe de entrar el magneto o campana verdad listo su rondana y va su tuerca igualmente el apriete debe de ir con la pistola neumática esta sirva muy bien apretada para evitar que se vaya a salir muy bien continuando bueno ahora procedemos a darle el apriete con la pistola neumática como les había comentado muy bien con eso es suficiente posteriormente ya que le dimos una lavadita más o menos al ventilador si vamos a instalarlo muy bien continuando pasamos a dar los últimos pasos del armado ya con su tapa también debidamente lavada para finiquitar esta chamba es importante que no nos abren tornillos verdad muy bien pues hemos concluido el cambio del estator espero que les haya agradado y que les haya sido de mucha utilidad que tengan una buena tarde hasta la próxima sigue escuchando rodando por la vida un programa de bikers para bikers continuamos en rodando por la vida un programa de bikers para bikers pues ya regresamos a su programa rodando por la vida un programa de bikers pues para para bikers y estamos transmitiendo en vivo por el facebook así es que nos pueden mandar ahí sus preguntas saludos 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 carolay saludos a toda la banda andrés oigan un saludo para lalo lalo chopper que fue su cumpleaños ayer felicidades muchas muchas felicitaciones ayer porque queríamos esperar para que lo vayan a que todos en vivo no dormimos les dije a todos no le vayan a mandar saludos por favor que se me yo llegue espérense hasta que yo llegue por favor todos estamos reunidos desde hace un mes esperando el gran día te lo juro gracias también a marlene esposa de ariel que fue su cumpleaños el sábado felicidades felicidades quien más que ver chale que es esa pues este saludos linda linda besote para eso no le mando besos le mando a besos pablito fernando montes de oca abrazos a la de la gorrita que no hay 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 ahí está quien más a ver ceci cárdenas saludos trejo y manzano buenos días bien todos quien más a ver compadres no hay acá tengo otro te manda saludar concha la charra reflejo que este que pasó con aquelito ah pues es que es que saludos trejo te veo donde siempre en el cinco letras juan no hay no no hay no que más que más a ver a ver para entrar a un motoclub y te piden algo te mandan a la aquí no a ver yo lo digo yo lo digo ¿dónde dicen? ah fernando para entrar a un motoclub a un motoclub y te piden algo a la verga ah sí ah claro sí sí claro fernando es correcto si tú llegas a un motoclub y te dicen no pues sabes que es así así si no te gustan las reglas del motoclub las que sean a nadie le ponen una pistola para decirle así es ya cuando estás adentro bueno ya te empiezas a dar cuenta de la neta y entonces cuando dices que la chingada de hecho por eso hay muchos independientes porque estuvieron en motoclubes que no les agradaron tuvieron malas experiencias pero que y es válido también es válido digo eso no no tiene mayor tanto el que se va como el que se queda tiene su libre libertad o sea que y muchas veces digo el que no cumple los compromisos del motoclub pues se tiene que ir y el que tampoco le gustan esas reglas pues está independiente o sea como decía mi abuelita tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata sí así es bueno lo que pasa es que tiene tiene su pro tiene su pro y su contra tiene su pro y su contra la contra es por ejemplo tú puedes llegar solo con tu chava y de repente no cuenta de pinches barbajanes que te van y te insultan o quieren ligarse a tu vieja y ahí es donde empieza el problema entonces tú estás solo y entonces y ahora que hago cuando ya vas con un grupo bueno y vas con un respeto es de más decirte que para que alguien lo haga lo va a pensar dos veces me explico y es ahí donde entra también el problema de que mucha gente ya anda armada entonces te dejan venir cuatro o cinco sacas la pistola y le pones dos plomas un pendejo el pendejo cae y ese pendejo tenía familia tenía hijos y por andar siguiendo la historia de un chaleco pues tranquilamente puede quedar en un deceso o sea a ese grado entonces ahí hubo una pro y una contra lo que sí creo que como lo hemos dicho aquí en Rodando por la Vida nosotros recomendamos los eventos las rodadas que pueden hacer de los lugares donde pueden estar los eventos que nosotros no recomendamos también los decimos por ejemplo el Moloya para mí es el evento más pinche mugroso lo más corriente normalmente se traslapa el evento de Almoloya con el de Teotihuacán la persona prefiere el de Teotihuacán mil veces nadie ningún presidente de lo que hemos platicado pensamos este año ir a ese evento ese evento piojoso ese evento mugroso no y aparte te lo venden como si estuvieras en Cancún pero el pendejo es por la pendejada de que la gente va ¿me entiendes? es que dicen ahí va a tocar fulano se llenan de bikers nuevos se llenan de motociclistas que no tenían esos bikers este tipo de ventana de decirles $250 la entrada por persona van dos personas son $500 pesos pero la gente que lo hace ni bikers son la gente que la gente que hace esos eventos ni bikers son y además va mucha lacra de hecho hace cuatro años que fue el último que fue a Almoloya tú veías tenían cuatro o cinco motos juntas y con cadenas todas las motos es una vergüenza es una vergüenza entonces si yo en lo particular y todos promovemos el no eventos que pongan en riesgo la vida o la integridad de un biker ya no me regañes yo no te estoy dojiendo ahorita te digo después de tu intervención que hiciste hace rato que me dejaste el gorro y el llanto yo lo sé todavía no me recupero todavía no me recupero tengo el nudo que le he hecho no miren o sea mi opinión mi opinión es vuelvo a lo mismo los organizadores forman un gran papel en lo que va a ser un evento si vamos a hacer un evento vamos a hacerlo bien vamos a darle a la gente lo que está pagando o sea esa es la parte yo creo que hay tres requisitos fundamentales para quien organiza un evento primero la seguridad tener un lugar accesible y costos accesibles lo más increíble si es negocio pero que sea un negocio tú cierras tu papelito lo entregas va la seguridad se plantan ahí patrullas todo se está informado el gobernador el presidente municipal haces un evento seguro y no estamos hablando de los grandes lucos que no sea el oro compadre porque seguro nos corren otra vez no hijo de su puta madre hijo de su puta madre no 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 si no tengo ayuda y lo traigo al hijo de su pinche madre algún día lo voy a agarrar al culero algún día lo voy a agarrar a un pendejo que se pasó estaba yo con un motoclub entonces este cabrón quedó de haber dinero y era dinero normal o sea un dinero normal y entonces el pinche mugroso este con toda su asquerosa familia se le hizo muy fácil le hicieron ahorita voy y les traigo su dinero y cuando regresó regresó con patrullas y con seguridad pública y todo y empezó a gritar así abierto que lo estaban estafando lo estaban robando lo querían secuestrar y no se que con los que yo estaba en ese momento en el motoclub se quitaron los chalecos y salieron corriendo y obviamente pues como era yo o sea que me detiene llegó la policía y me dice sabes que traigo no te preocupes o sea súbete para sacarte de aquí no faltó un pendejo que gracias a Dios ya se murió que después ese si no les puedo decir el nombre porque obviamente merece el señor un respeto empezó a insultar agredir pasó yo llego a la a la delegación me bajan y lo primero que dice el ministerio público que hace trejo aquí entonces este güey dije no es que me quiere extorsionar tú crees que te jones si te extorsiona no mames se entera el presidente municipal habla y le dice que hace trejo ahí no es que pasó esto estás pendejo que te pasa o sea se van a venir los medios se va a venir la prensa se va a hacer un pedo sabes que por favor si no hay nada adiós tres minutos pues estuve ahí salí y obviamente lo que tú dices el pinche motoclub poca más bien chingados vamos a unirnos y la chingada yo cuando salí ni uno no pero parecían conejos corriendo entre los bailados tú fuiste el único que no corriste no somos hombres no payasos y todos todos los demás hasta corrieron todos corrieron ahora yo lo dije muy claro yo tengo un defecto bien cabrón yo no olvido ese pinche medina ya no ha bajado a ningún evento a ninguno porque sabe que donde lo agarremos yo o el otro motoclub le van a reventar su madre porque el güey la hizo y no se la vamos a perdonar así de sencillo entonces si por eso pero no ha bajado el puto este pero no me contarda mira una vez llegué a una llegué a una este a una disco atrás de plaza satélite me dice el dueño se acaba de ir ese güey en cuanto vio que te estacionaste porque sabe que la trae ahora lo que tú mencionabas es correcto si estás en un motoclub es para que estés unido estés en unión a mí me vale madre que el día que yo me muera estén todos llorando van y chinguen a su madre o sea las cosas se hacen en vida los apoyos se hacen en vida si tú tienes una bronca no necesitas hablarle esa gente es la que está ahí viendo a ver qué chingados necesitas o como lo decía el señor Pablo Escobar si estás llorando dime a quién matamos los detalles la sangre te hace familia pero los detalles te hacen hermanas esa es la idea por eso mucha gente hace lo que muchos dicen se hacen independientes porque estuvieron en el lugar equivocado se predicaba con una cosa y las acciones eran mortes totalmente yo también tuve fíjate te voy a platicar otro y aprovecho para aclararlo y sácalo los pañuelos güey porque a mí me vale madre si sirve de algo ya se me mojo el moco fíjate ya voy preparando tardará mucho esta tragedia ahí te va dos segmentos más y ya ahí te va ahí te va resulta que yo en el 89 todavía ni chisté a trejo todavía ni chisté a fama ni dinero y no son sentimientos había una amiga de mi esposa Sofi la madre de mis hijos la cual éramos grandes amigos iban a la casa cotorreado y todo sale embarazada de su novio no de mí mi esposa lo sabía ese día que tuvo a la niña la chida una niña preciosa un día estaba mi esposa platicando con ella y llego yo y la veo la vieja llora y llora le digo yo ¿qué pasó? no es que el chavo no quiere reconocer a la niña que va a vivir sin paz ya sabes todo de la pincha lo siento dije va en el inter le digo oye pues si gustas yo te registro a la niña mi esposa firma de lactas no hay maldad y dale una imagen patrón chingón a la semana fuimos la registramos yo firmé todo normal pasa el tiempo y se desaparece la chava pasó la vida hasta el 2006 tocan a la puerta a mi casa y me dicen está aquí afuera su hija puta mi hija es un pedo ya la conoces ay Monse no no somos Monse Monse te enseñamos Monse a ver papá ven pa acá y dime cómo está esto de la herencia dije puta madre y entra el chavo papá no no chus espérame o sea yo no soy tu papá biológico ok yo soy tu papá porque te registré porque su papá putativo ahí te va el papá putativo pasa el tiempo seis meses y la puta escuincla se desaparece ya nos supimos de la pinche escuincla la cambié después de una en un gobierno la pasé al Unitec después de ahí inclusive le puse un chofer tú la conociste la escuincla ahí estaba todo normal seis meses se desaparece a los siete meses no me llegó la demanda de pensión alimenticia quería que le pagara cinco millones de pesos vamos a ver y más que retroactivo y con la barbie ni morir teniendo 20 años tu hijo cumpliendo 20 años te puede meter la pensión y meterte retroactivo desde que o sea yo se lo digo a los bikers neta por experiencia no se metan en pedos ni andan registrando mándenos a la verga tres o es la primera vez que yo oigo que alguien hace eso nomás por buena gente no vas a hacer el consejo porque no quería ser papá putrativo pero en un joven inexperto pero vénese quieren oír lo peor quieren oír lo peor quieren oír lo peor hacen tonterías se viene el desmadre se viene la demanda porque ahora si no pagas pensión alimenticia reclusorio Ahí tengo la boca con el juez Tengo el pedo con el juez El juez me dijo Mire señor Pejo, yo estoy totalmente Consciente que no es su hija Pero todo prescribe Aquí está El acta de nacimiento de un niño es su factura Y la factura está firmada por usted Los vamos a mandar a chingar A su madre, no les paguemos los 5 millones Páguenle 100 mil pues que se van a la verde ¿Qué va? En ese momento yo tenía 12 horas para cubrir esos 100 mil pesos Agarro un homer De los que tengo Y dije, tú lo viste, el homer negro Y dije, ¿sabes qué? Que se venda Y llega el presidente de ese pinche Motoclub No, ya sabes, a mi presidente Fue buena hora Chingón Ok wey Te lo vendo El homer valía un millón de pesos El ojete me ofreció 300 mil pesos por él Me da 100 mil pesos que fueron depositados a la afianzadora Y los otros 200 mil jamás me los pagó No más para que veas Ya extraño la mía No más para que veas O sea, si mucha gente de la historia que estoy diciendo Ustedes saben quién puede ser Yo no lo voy a decir Porque no le voy a dar Publicidad a nadie Pero a mí me quedó a deber 200 mil pesos Oye, y en ese caso Perdón, ¿verdad? Y en ese caso Una prueba de ADN no Es que caduca No, pero tú lo registraste Cuando tú la registras Tienes un pienso Caduca Caduca Eso es como adopción Es que el líquido se seca Se mueren Pero eso es A ver, perdón Confiado, perdón Sí, pero perdón Pero esos temas yo creo que sí Más bien son cosas de un abogado Porque lo estamos Ya hay que programarlo Obvio Obvio que son cosas de un abogado Yo te estoy platicando la historia De ese momento Me encanta el bar Siempre pone orden Sí, yo te estoy hablando De la historia de ese momento O sea Ese padre Desnudó su corazón Con tanta bondad Ya no se hizo llorar Tiene un trajo ¿Quién es? ¿Puedo terminar? ¿Puedo terminar? Allá tienen un programa Acá tenemos Historias inconsolables De un biker Acá Esta señorita Acaba de terminar Con su motor No, no, no No, no No, no No, no ¿A quién es lo más cagado? A ver Cuando yo comento esto De la forma Y como me vio la cara Este hijo de su puta madre Todavía se ofende Sí, no te creías Fíjate Sus cien varos Le duele Todavía me va a jugar ¿Cómo ves, güey? Ese es precisamente El problema De andarse metiendo Donde uno no debe Y todavía Este tipo de gente Se esconde No se escuda En los demás Con la intención De que Él es el que me está chingando No, güey Ese puto fue el que me robó Y el pendejo soy yo La neta Porque tú confías O crees Que un chaleco Te hace una hermandad Sí lo hace Pero hay que saber Dónde y con quién, güey Y en qué momento Y en qué momento La cuestión de prospectos Debería de ser al revés Tú como persona Deberías darle un tiempo Al motoclub Conocerlos Salir a rodar con ellos Un rato Ver cómo son Ver cómo se comportan En las pedas Ver cómo se comportan En las broncas En todo En los accidentes En todo Es eso punto Eso Sobre todo en las broncas Eso que dices tú Bajerito es correcto Ahí es donde yo creo que Eso sería Lo que sí tenemos que hacer Es ir a un corte comercial Antes de que se nos vayan Ahorita regresamos Sigue escuchando Rodando por la vida Un programa de Bikers para bikers Continuamos en Rodando por la vida Un programa de Bikers para bikers A ver yo quiero Yo quiero que ¿Cómo? No, no, no Permíteme Eso un momento ¿Cómo lo hiciste ahorita? A ver A ver ¿Cómo estuvo? ¿Cómo estuvo? Pero que no me da Porque si me ves Mi novio me regaña Ya así Para que no me regaña Ya nomás Me acomodó las ideas Ya Ahora entiendo Cómo pongo Para la manta ¿Qué les digo? Manta Oye ¿Qué rodadas hay Este mes? No les quito Que estén autorizadas Creo que la única Autorizada Es la que Tiene este May Rico y Bono La Rodada Villa del Carbón El domingo Pero pone el micrófono No, güey No tengo ni La rodada No hace falta La rodada que tiene Este May y Bono El domingo A Villa del Carbón Están citando 10 de la mañana Rodeo Santa Fe Ah, ok El domingo El domingo Es ida y vuelta Van 7 años consecutivos Que la llevan Y viene Bien Yo he ido Yo he acompañado a May Y segura La primera que se hizo Yo estuve en la organización Güey, tú estuviste Hasta cuando Dios Cuando Dios puso el switch Con la luz Tú estabas ahí Oye, pues está bien Y este En todo ¿Qué otros lugares Te recomiendan? Está esa Y una presentación De un mototru También domingo ¿De qué? Este Este Ese ahí Con el ingeniero Y solicitó Con Piolín Ahí en su base Es una presentación ¿Quién es ese Piolín? A ver Un Piolín De allá De la comisión de electricidad ¿No? Ah, no Ese entonces Es una Situación sindical Entonces yo Esa no la recomiendo Si son cuestiones sindicales Cuestiones de marchitas Y todo Olvídalo Sí, pero eso lo hicieron Eso lo hicieron Obviamente con intención De cuestiones políticas O algo O sea Hay un meeting o algo Y ahí van todos ¿Me entiendes? Entonces Pendejo la gente Que todavía le sigue el juego Este tipo de gente ¿No? Entonces Ese tipo de rodadas También tengan mucho cuidado Si los están llevando Porque ya cobraron dinero Porque van a comprar Algo O les están ofreciendo algo Pues obviamente Déjenlo solo Pues ese tipo de gente No Oye Yo me voy el jueves A Zacatecas A la Concentración Internacional De motociclistas En Zacatecas Me voy Ahí les traigo Ahí les traigo Reportajes Así es Un saludo A la Presidente De la Roda De Zacatecas Emili El jueves Salimos Temprano Como a las 8 de la mañana ¿Dónde se van a ver? Aquí adelantito No bueno güey Aquí 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 Mira Voltea para allá Voltea para allá Y ahí vamos a verlos No 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 En el monumento Ah monumento A la revolución Salimos en el monumento Salimos como 6 personas Nada más El ángel de la independencia Ahí Ahí Ah ok Y ahí salimos El jueves El jueves como a las 10 de la mañana 10 de la mañana Así es 625 kilómetros Zacatecas Rápido Y por San Luis Porque están por Aguascalientes Sí Por San Luis Nos vamos a ir por San Luis Sí Es menos vuelta Es rápido Ya se fueron unos de otro motoclub De Old Pistons Ya se fueron para allá Están en San Luis esperándonos Y de ahí nos jalamos para allá No pues que tengan muy buena rodada Muchas gracias Y les mando ahí fotos Y les mando videos Fotos, videos Todo lo que tengan ahí También el 13 Hay una rodada a Taxco Octava gran rodada a Taxco Ahí ¿De quién es? Esta la están organizando Yamaha Satélite Yamaha Satélite La está organizando Linda, María Te estamos esperando Gran rodada a Taxco Está posteada Ok Muy bien Ahí van a salir de Yamaha Satélite Y de Por las Torres Rodada Rodada a Taxco Y primera concentración De bandas de rock Y rodada Biker En Tulancinco Hidalgo Saludos a mi amiga Jade Que no la apeló Shower Saludos de todos nosotros ¿De dónde es tú? Tulancinco Es en Tulancinco De Bravo Hidalgo La están organizando Así se pone En Mago Robles Álvarez ¿Y ese quién es? Ahí en Hidalgo Lo único que se tiene De lo que está posteado Concentración Y las que ya hablamos De La de Villa del Carbón De Bono Y Ellas son las Las que están Para el fin de semana Fíjate Entonces Si hay Hay un aniversario Tengo una petición especial ¿Puedo decirla? No tengo dinero Ah Necesito una Homer ¿A dónde le pones? Tengo una Homer blanca Tengo Tengo una petición especial Aquí me está diciendo Jade Rojas Pinches viejas Mientenme a mi madre Así es que por favor A la de Miéntale a la madre de Jade Una, dos, tres Jade Chingas a tu madre Ya Ya te lo aventaron Jade Rojas Está pidiendo que le metemos La madre Aunque sea La enana satánica de casas ¿Habes de casas? Méntense Creo que no soy yo Van Una, dos, tres Jade Chingas a tu madre Maldición de tu presidente Pero no soy yo otra vez Que horror Ahí está Ahí está Y un aniversario Pero este Opojaco y algo Las chinoleras Se lanzó al chilón Y algo ¿Qué es lo único que hay para el mundo? No, pues ni idea Ni idea No, pues ahí están Se quedaron callados Sí Después de lamentada de madre No va a venir la chaparrita A partirle a su madre La chaparrita que no Vamos a tener que echarnos a correr La chaparrita de abajo Y te da difícil No, pues está bien Bueno, yo Yo lo particular Este Salgo este fin de semana Voy a Puebla Me veré ahí Con el gobernador Con Tony Galli Estamos viendo algunas cosas De negocios por allá Y es lo que comentábamos El que avisa No es traidor Si alguien más está haciendo un evento Y va a cobrar Pues es válido A fin de cuentas Pues es su chamba ¿No? Claro Lo que no es válido Es la mala fe De hacer un evento Y bajita la mano De alguna forma Esa es la parte Que no es correcta Ya saben de todos modos Su oficio aquí Con mi canal Shower o conmigo Para organizar su evento Si, para organizar el evento De lo que vayan a hacer Y que se vayan Este Con seguridad Y todo Exactamente Oye Y este Que te iba a decir Que pasó con las cápsulas Por ejemplo Las de las rodadas La del triciclo A la del triciclo No me las han mandado Pero ahorita las pido Si tomaste las A Guerrero Si claro Las Mapachaca Si hay muchas cosas ahí Si traigo varias cosas Ahorita que voy a mandar Me desconecté Casi una semana y media Pero ya ahorita Ya vuelvo a la chanda Si porque tenemos La semana que entra Y vamos a presentar Unos cursos De primeros auxilios Eso era la semana pasada Entonces vamos a presentar La semana que entra Así es Ahora me digo Que nos guste Así es Completamente Entonces con él Lo vamos a hacer Y que decían De una rodada Ya con nosotros A donde nos vamos a ir Bueno estamos planeando Hacer una rodada Por parte de Rodando por la vida Y hacer una rodada A algún lado Hacer un campamento Hacer algo Algo padre Y si les puedo decir Que va a ser Con toda y absoluta Seguridad Para que se presenten Las familias Los chavos Y que podamos tener Una convivencia Estamos proponiendo Varios lugares Bueno la gente Que nos está siguiendo A través del Facebook Pues también nos puede Proponer lugares Para que podamos ir Y pasar un De hecho lo que le había gustado A Trejo Es ir a Huesca do Campo Allí en Hidalgo A los Primos Balsámicos Y al Museo del Duende Al Museo del Duende Allí Está padre Ese lugar Está muy padre No está muy lejos Te llevan de vuelta O ya No a acampar Te llevan jada Y te van a agarrar Allí en el museo Pero es así como Para ir a acampar O cuándo Pero para ir a acampar Hay que checar Creo que se está viendo Vamos a checar De camping Creo que ahí Donde están Los Primos Sí, sí Son al camping Pero podemos Y hay un parque Ahí a un lado también Que hay pinos Avetos Está muy bonito Para acampar En el bosque También Sería padre Pero cuándo Quieren hacer esto Sería ahorita Que pasan las lluvias Porque la noche Así como un ritual Y todo Y se juntan Creo que son los viernes Que es el árbol De los lamentos Y de la bruqueía Que hay aparecido Yo te diría De que el árbol Que tengo en Cañitas Se ha conocido ya Como el árbol De los lames Porque después De que las pelas Todo el mundo Se va a ir Y se va a ir Ahí Y el árbol Dice Che No Madre De los árboles Y las huacareadas De las huacareadas Entonces ya les estaré avisando Con tiempo Para que el 31 de octubre Se junte toda la banda Queremos hacer una rodada Pero hacer una rodada Este Zombie O sea Todos disfrazados Y todo el rollo Y ya se van a pedir Los permisos De la delegación Lo que mencionabas Habla con las cerveceras En fin Así es que Y con toda la seguridad Del mundo Entonces Sin problema Creo que la sol Tiene menos propaganda Que la corona La sol Si te ofrece Y de carne Este La camiseta ¿Lo puedes ver tu bolso? Dije Solo Porque pinche ojo Nos queda bien lejos Pinche ojo Nos queda bien lejos Ahí de cañita No por eso Pero Hay que ir caminando Por el parquecito Así que yo soy el socio Bueno Nos vamos a Vamos a A un corte Vamos a un corte Regresamos Y los dejo Para que vean Algunos de los videos Que tomó La vaquerita Ahora que estuvo En este momento Es el fin de semana Regresamos All night long You've been coming on Real strong Girl you know You can't go wrong Once you get The thing started Don't send the invitation If you don't want If you think I'm teasing Back off by God Sigue escuchando Rodando por la vida Un programa De bikers Para bikers Continuamos en Rodando por la vida Un programa De bikers Para bikers Bueno Bueno Regresamos A su programa Rodando por la vida Con todo lo que Encierra El mundo Biker Así es que también Bueno Si alguien También desea Anunciarse O comentar O O las dudas Que tengan Ahorita nos puede ser Un buen momento Para que nos escriban Tenemos De hecho Tenemos una petición Me gustaría Que la atendiéramos Así es Si es posible De Rafael Rafael es de un Motoclub Se llama Tobis También Ellos fueron Ex miembros Nueva Era Rafael nos pide Que les demos Al menos Tres tips De conducción Me gustaría Darlo Si hay algún Agregue También Completamente valioso Mira Rafa Cuando vayas Atrás de un auto Los autos Por ende Tienen una parte ciega Si vas En la parte ciega Haz que no sea ciego Para que te vean Como lo logras Observa tu retrovisor Del lado derecho Del conductor Y cuando tu le veas La cara O en medio Completamente bien Cuando vayas Y ves Es que ya Tienen la madre Es que ya Es una Lo vamos a poner En pantalla también La segunda Si manejas Cuando hay mucho tráfico El reglamento Nos permite manejar Entre carriles Para ir hasta la parte Delantera Donde está el semáforo No te quedes Entre carriles Crúzate completamente Al carro de adelante Para que estés En la parte De las motos Y seas visible Y no te arrollen Y la última Que nos la comentó También por ahí Nuestro hermano Carrillo No olvides Los tres pasos Ve al frente Retrovisor derecho Retrovisor izquierdo En cada momento Para que sepas En donde están Situados Los autos En cada momento Porque eso te va a salvar La vida Y su punto de escape Si es que hay Una eventualidad Bueno Yo lo que siempre Les he dicho A todos Es Todo lo que puede pasar Pasa Entonces siempre Nuestro manejo Tiene que ser Totalmente defensivo No ir concentrados En la placa Del vehículo De adelante Hay que saber Leer el tráfico ¿A qué me refiero Con esto? Hombre Si estoy viendo Que se está parando Un camión Allá adelante Obviamente Se van a empezar A meter De un carril A la izquierda Va a bajar La circulación Este carril Intermedio Se va a empezar A cerrar Entonces Empezar a buscar La vía De salida O sea Hay que aprender A leer el tráfico Y siempre Manejar A la defensiva Completamente de acuerdo Shaguer También hay mucho En el frenado Porque el carro Muchas veces Te pegas mucho Al carro Y te llegas a dar De hecho Yo manejando Se han estrellado Dos motos Atrás de mi De que van pegados Pegados Por lo menos Estar en un lado Por si ven que frena De repente el carro Poder salir No y tener la visión De escape Como comentaba Tener la visión De escape De lo que estaban diciendo Si te ves muy amarrado Tienes que saber Hacia donde No seguir Se da el golpe Así es O sea Si vas atento A los retrovisores Vas a tener siempre Una 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 vía alterna De escape No vamos Hay veces Que no es frenar Así es O sea Hay veces que Te das cuenta Que por la distancia Ya no vas a poder frenar Entonces Tienes que abrir Exactamente Para salir Esa es una Y la otra Que están adicionando Su punto Su punto Técnico Es realmente La superficie De contacto O sea La superficie De contacto En una moto Más o menos Más o menos Es este Esto es lo que va Lo que va tocando El pavimento Y eso es lo que Nos va a dar La adición Al pavimento Y demás Quizás cuando Acostemos la moto En una curva Por el diseño De la llanta Esa superficie De contacto Se puede abrir Un poquito más Pero en un vehículo Traemos Como un sobre O sea Como si fuera Un sobre De una carta Es toda esa superficie De contacto Entonces Es mucho mayor El sistema De frenado De un vehículo También va a accionar Más rápido Precisamente Porque son Cuatro Son cuatro llantas Puntos de contacto Entonces Si Y sobre todo Tienen cuidado Cuando van en caravana En grupos Y dejan meter Vehículos intermedios Aguas Porque Ahí es donde Una de dos El que va conduciendo Por ir viendo A los que vienen atrás Los que van adelante Se puede llevar A los de adelante Exactamente Y Si se amarran Las motos Y él se frena Va a traer Más agarre Y más superficie De contacto Que las motos Y las motos Y es cuestión de orden Hay que cerrar filas Hay que ir con su formación Cerrar filas Para que no permite Que ningún vehículo Porque si el vehículo Ve un espacio Se va a meter Recuerden que ellos Realmente no saben Lo que es una moto Ese es uno de los Grandes errores Y si saben Les va de madre El conductor De vehículos Y el motociclista ¿Por qué? Porque el conductor De vehículos No sabe Lo que pesa una moto Muchas veces No sabe Que hay una superficie De contacto Con el pavimento Una línea de vida Muy delgada ¿No? Entonces él dice Cabrón Pues si yo freno ¿Por qué él no frena? Porque el frenado Es muy diferente ¿No? Entonces Muchas veces Esa incomprensión Por así decirlo Del automovilista Hacia el motociclista Es porque no tiene La información Y no la conoce ¿Sí? En el caso De los motociclistas Pues también nosotros A veces somos intransigentes Creemos que Podemos meternos Por todos lados Que se chingue el carro Que Aguas Aguas Porque también Hay mucha gente Así como nosotros Tenemos motociclistas Tocaditos También hay automovilistas Que vienen De una ruptura matrimonial En ese momento El tráfico De una bronca De que los despidieron De ya no sé Quien me la hizo Sino quien me la pague Y todavía vamos Nosotros muy picudos Y le cerramos O le aventamos La moto Pues nos van a tirar Entonces Todo lo que puede pasar Repito Pasa Pasa Y además Hay otro punto Que hay que tomar En cuenta siempre Sobre todo Cuando viajan A carretera Tomen mucho en cuenta El clima Recuerden El aire Lleven su moto Al mecánico Para que manipule El aire Si hace calor Las llantas Tienden a A expandirse Por el aire caliente Entonces Hay que bajar Un poquito El aire La presión Precisamente Para que se tenga Mayor adición En la autopista En la carretera Yo lo que normalmente Hago todas las mañanas Es ponerme Un 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 bloqueador Un bloqueador Una reap Una reap Una reap Repelente antipendejo Si ven un pendejo Huyan Quítensele de enfrente No se le pongan No se le pongan El brinco Porque son un chingo Pendejos Son un chingo Si no 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 Ni meterse en bronca A ver vamos a leer Llamadas Este Comentarios Que nos digan Las invitadas No Aquí tenemos Un saludo De Edgar Pérez Dice Edgar Pérez Banquerito otro Sape Y cuéntale algo A Mari Porque está durmiendo Es que no recuerdo El nombre de la chica Que tuvo Un accidente El fin de semana Ah Si Es Ari Ari Este En la carretera Es que en el video No se aprecia mucho Como fue Pero si se ve Como un vehículo Ella se abre un poquito Y pasa un vehículo Muy cerca de ella La toque La rosa y la tira ¿Está bien? ¿Qué le pasó? Este No tengo yo mucha información Lo que sé Es que estaba bien Nada más Que si tuvo golpes fuertes Fue en la autopista De hecho estaba en el video De todo como sucedió Todo Si Pero bueno Yo no Ahí en ese video No se aprecia muchas cosas Pero yo vi una moto Todo el tiempo a la derecha Entonces si vas a una formación Si Yo no sé si esa moto Venía con ella Pero Ese es lo importante A veces De salir en grupo Y en una formación O sea Llevas un front leader Que Ese es lo que muchas veces Todo el mundo Que confunden Yo voy adelante Yo voy adelante El que va adelante Va viendo hacia atrás Casi siempre Y va marcando el paso Entonces siempre van viendo Hacia adelante Y de repente No ven que alguien Viene atrás Aventando las luces Porque se quiere meter A huevo Y tú sigues Y tú sigues Y le sigues dando Y le sigues dando Y los que vienen atrás Vienen padeciendo A ese cuate Que los viene Punteando atrás Y demás Entonces Siempre un front leader Tiene que ir muy al pendiente De sus espejos retrovisores Para saber Como tú dices La velocidad A la que debe ir el grupo Es a la Más alta Que puede ir El más lento Del motoclub Y además Tienes que traer Una Una Alguien atrás En la cola del grupo Una barredora Que cuando vea Una situación de esas Se abre Vital Cast Y dice Wey Hazte un lado Que atrás Nos vienen jodiendo Y además La situación De la barredora Es muy importante Porque Porque debe ir Coordinada Con su front leader Exactamente Porque cuando cruzan De carril La primera que cruza Es la barredora Y después va de atrás Hacia adelante Se mete todo el grupo Debe de verlo Pero volvemos a lo mismo Y en ese video Yo no aprecio Nada O sea Lo que veo yo Es que va Va un cuate Hasta adelante Que yo no sé Si venía con ellos Si En el carril derecho Y del lado derecho Si O sea El peor lugar Para ir Como Un 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 Grupo O Es La moto Que va Adelante O a la mera También A veces cometemos El error De no revisar Nuestros retrovisores Tenemos el carro pegado Y no nos damos cuenta Aquí si se ve Que hay un error De ese tipo Mira por ejemplo Ahí se mete un vehículo Entre las dos motos Y acá le pega el otro O sea Aquí si Si veo un error Muy grave De un pendejo Que quiso rebasarla Por el lado derecho Y obviamente Es cuando le pega El otro vehículo Entonces Ella llegó El momento En que se quedó El medio No podía irse A la derecha Porque había un pendejo Si pero aquí El otro carro Mira aquí Aquí estamos viendo Lo siguiente Ella va aquí El que iba adelante Si En lugar de ir bien Formado y todo Se abre todo Hasta la derecha Entonces Que está haciendo Casi casi Le está diciendo Al vehículo Pasa en medio De nosotros dos Es obvio Prisa tienes Entonces Que pasa Se mete el vehículo Obvio ella Si no había visto El vehículo Para que oigan acá Porque ni se oye acá Ni se oye acá Obvio Si ella no había visto El vehículo En ese momento Ve el vehículo Si Era evidente Que no estaba Al pendiente De esos retrocedores Lo ve y se espanta Y acá ya viene El otro vehículo Exactamente Choca contra el otro vehículo Entonces Aquí tenemos Un error muy marcado De formación De hábito De conducción Porque no estamos Revisando Los retrovisores Si Y alguien que va Hasta adelante Que no sabemos Si venía con ellos Por eso no quiero Yo Abocarme a atacarlo ¿No? Pero Si ese era El líder del grupo Estaba muy mal Estaba muy mal Pero penejo A ver Aquí vemos Que vienes en carretera Y vienes en medio Si Vienes en medio No puedes ir en medio En carretera O sea Te agarras tu carril Porque es carretera No pero de donde va La moto que va adelante Que eso es lo que yo No sé que está pasando ahí Si Pero si el de adelante Es un pendejo Y no sabe Tú si sabes Por eso vas en carretera No te puedes ir pasando De aquí para allá De aquí para allá En un tramo tan chill No se puede Pero fíjate Es que aquí Aquí ve lo que está pasando Mi hipótesis Porque también ve La velocidad a la que van O sea No iban a una muy alta velocidad Y van en la carretera Entonces Ya traían desesperados conductores Atrás de ellos Eso si se ve ahí O sea Están desesperados El que supuestamente Va de front leader En vez de mantener Su carril bien Y todo Se jala completamente A la derecha Ahí lo vemos Incluso En algún momento dado Toca hasta la línea Del acotamiento Sí De hecho Ahí se ve Y ahí Le están dando el paso Le están dando el paso Al vehículo Pero fueron los dos Ah Se nos va el tiempo Bueno Voy a dejar el video Para que lo vean ustedes Lo juzguen Lo chequen Y lo vamos a comentar Yo creo que sería interesante Comentarlo Y saber quién es la persona Y sobre todo Ver en qué condiciones está Les agradezco enormemente A todos A cada uno de ustedes Nos estaremos viendo La próxima semana Misma hora Mismo lugar Mismo internet Mismo todo Y bueno Es un placer para mí Bajo la producción De Sergio Carlos Trejo Y estos grandes Grandes presidentes De motoclubs Vampirazo Un gusto Y nos vemos aquí La próxima semana Saludos a todos Roden con precaución Aquí está nuevamente Miquela Marlene Muchas felicidades Por tu cumpleaños Y aquí nos vemos Siguiente programa Un gusto haber compartido Con todos ustedes Bienvenidas Nos vemos en el camino Arrasado Nuestras invitadas Que Mari despierte Sí Mari despierte Estoy despierta Todo bien Muchas gracias Por invitarnos Un abrazo a todos Nos seguimos viendo Casafantanos El punto crítico Punto tv Carlos Trejo Guión bajo Arroba Hotmail.com Ahí nos pueden escribir Sacando sus dudas Que tengan muy muy buena noche Roden con cuidado Manda Esto fue Rodando por la vida Con Carlos Trejo Un programa de Bikers Para bikers 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 Bikers